bien no sé si alguno de ustedes se han dado cuenta de un fenómeno relativamente reciente y digo relativamente porque en sí tampoco es tan reciente al final de cuentas tenemos una marca de un audífono sobre todo una marca chi-fi la cual saca un audífono el cual resulta un hitazo el hitazo del año el hitazo del mes el hitazo de la semana no lo sé y de repente dicen saben que hay que aprovechar ese hype hay que aprovechar ese momento ese esa situación en donde van hacia arriba con grandes ventas por ese audífono que tuvo o digo no bueno ya sea por el hype ya sea porque realmente tiene buena calidad sonora o vaya por muchas otras circunstancias y creo que es algo que está pasando precisamente con triple win triple win no es una marca desconocida para este medio sobre todo porque inició dentro la cuestión en cuanto a la venta de cables cables de buena calidad a un costo muy asequible cables de cuatro núcleos ocho núcleos cables de 16 núcleos con distintas salidas las cuales resultaban muy confiables y de repente sacaron un auricular desconozco si es el primero pero al menos si fue el con el que dio un gran paso a mi parecer triple win tc-01 audífono que incluso hasta la fecha podría recomendar aún porque porque bajo su costo llega a tener una muy buena calidad sonora claridad dentro de su sonido y además versátil a pesar de ser de un perfil lineal un perfil digámoslo así delgado entonces creo que es una recomendación bastante buena después de este surgió triple win me lee auricular que yo sinceramente desconozco cuál fue la causa de tanto hype que ocurrió alrededor de ese audífono malo no era pero bastante equis a mi gusto y a mi parecer insisto a mi gusto porque bueno desde antes y después escuché una gran cantidad de auriculares menos de 50 dólares que por mucho superaban en calidad sonora incluso en distinto perfil o en el mismo perfil jamás comprendí por qué existía tanto revuelo pero bueno de acuerdo aunque fue un auricular que me gustó no fue uno que pudiera yo resaltar por encima de otros insisto de menor precio después de esto llegó triple winolina auricular que en lo personal me fascinó me gustó bastante la forma como se expresaba incluso más que audífonos de mi colección y que incluso estaban en un mayor precio pero de repente empiezan a surgir otros auriculares como los que tenemos el día de hoy los triple win sensible y aquí es donde vemos si realmente podemos tener una característica destacable bajo la marca o simplemente las marcas están sacando por sacar auriculares los triple win sensible auriculares de los cuales hablaremos el día de hoy los tenemos aquí gracias al linsol quienes amablemente nos enviaron sin costo alguno para fines de este vídeo voy a dejar links directos a las páginas y las redes de linsol no así de este audífono por una situación que vamos a ver ya en la brevedad y además un punto importante aquí y también lo van a ver dentro de este aspecto esto no involucra un peso dentro de mi opinión expresada créanme lo van a ver de forma muy muy evidente bien vamos a empezar por una situación muy práctica no podemos hablar tanto de este audífono porque en sí el propio auricular no nos permite hablar más de él tal vez habrán algunas cosas que mencionar pero en forma de reflexión en primera en cuanto al empaquetado y sus accesorios tenemos una presentación muy simple pero que creo que bajo el costo no está nada mal pero aquí también podemos poner ciertos paréntesis en este sentido tenemos una caja la cual pues no tiene algún otro contenido y dentro de esta tiene este case de guardado que es que aquí si resalto bastante bueno resistente de buen material pero sobre todo un espacio bastante grande para guardar un dap pequeño obviamente o mediano aquí cabe sin problema un nai vaso de 560 a un gb r5 en todas sus versiones sin mayor situación viene aquí adentro la papelería del auricular y 12 de puntas las oscuras estas que tenemos por acá que no salen muy genéricas no me gustaron no me gustó la sensación que deja en el oído ni tampoco la sensación que deja dentro del aspecto sonoro estas de color blanco son de mejor calidad pero tampoco le ayudan tanto dentro de lo que es el aspecto del sonido ahora otro punto importante el cable en una de las situaciones que me parece muy irónica de este auricular o sobre todo triple win de la marca en sí al momento de sacar auriculares es una marca reconocida por cables porque incluyen cables tan genéricos en sus auriculares incluso aún dentro de sus insignia jamás entenderé esa razón no me malinterpreten mal cable no lo es es funcionalmente bien es adecuado no presenta ningún problema pero si es muy genérico bajo lo que la marca misma podría ser sobre sí por la cual se dio a conocer por la cual inició dentro de este medio no lo había mencionado memoria preformada vemos que es de dos pines de 0.75 milímetros el lado derecho del auricular del cable perdón se distingue por la coloración roja cuenta con bandita de velcro y con su separador y con su slider creo que bajo este precio es bueno que incluyan justamente un case es algo bueno pero vamos a ver un poco más adelante algunos peros bastantes peros diría yo sobre el diseño del auricular originalmente cuando lo vi cuando lo vi en imágenes me pareció un diseño sumamente genérico muy muy genérico y que no me llamaba la atención al verlos en su caja dije ok creo que mi idea está cambiando un poco tal vez no se ve dentro de la cámara pero al final tenemos justamente detalles en negro y en blanco pero sobre todo tenemos pequeños brillitos que sinceramente lo hacen ver muy bonito y muy bien no obstante mi pensamiento nuevamente cambió al momento de sostenerlos porque si bien aparentemente la marca menciona que están construidos dentro lo que es una impresión en 3d y yo creo que si es así porque no hay rebabas la construcción está muy bien realizada en este sentido tratándose de ese aspecto solamente los percibo muy ligeros tanto así que siento que si se caen se pueden romper ahora ya hemos tenido auriculares que también los he percibido ligeros pero aquí créanme que es otra cosa completamente distinta no solamente por la carcasa por el chasis sino también por la forma en cómo se perciben extremadamente ligeros pero no en el buen sentido de la palabra sino en un sentido extraño como si no tuviera nada dentro en fin son auriculares relativamente pequeños los cuales resultaron cómodos bastante cómodos no generan fatiga por utilizarlos hablando solamente dentro de lo que es la ergonomía vemos acá ahora antes de esto vemos que la conexión de dos pines está justamente al ras por lo tanto pues no está en receso como ocurre con otros audífonos ahora sí en cuanto a la boquilla tiene una muy buena una muy buena dirección hacia el canal auditivo se ajusta bastante bien creo que tiene una anchura lo suficientemente buena como para poder adosarse adecuadamente al canal auditivo y tenemos esta pequeña malla metálica la cual protege el auricular de que no existe la presencia de algunos objetos extraños o suciedad que penetre en el audífono y que llegue a dañarlo pero insisto la construcción me resulta no quiero decir barato porque ya hemos tenido aquí audífonos baratos pero si resulta barato en un sentido extraño dentro del concepto de la palabra ahora en cuanto a sus especificaciones técnicas contamos con auricular con una sensibilidad de 107 decibeles sobre milivatios y una impedancia de 32 ohms lo cual hace que sea un audífono relativamente fácil de mover no te preocupes por conseguir un armatoso un equipo de audio potente o dedicado incluso con un celular puedes hacerlos sonar y ojo que no dije sonar bien simplemente los puedes hacer sonar y reitero no te preocupes en conseguir una fuente potente no escalan con amplificación no lo van a hacer no lo van a hacer realmente lo digo y no solamente porque te lo diga en este momento sino realmente lo adapté con algunos dabs y no hasta ahí se quedaba y no brillaba no expresó alguna otra situación mayor cuenta con un solo driver de tipo dinámico el cual es de aparentemente grafeno de 9.2 milímetros de diámetro como he mencionado y es el que le confiere precisamente las características del sonido el grafeno su construcción y todo lo demás y el hecho de estar hecho por una marca la cual últimamente ha generado mucho renombre es lo suficiente para que ese audífono resalte bueno es lo que vamos a ver precisamente en el siguiente apartado bien para este audífono vamos a utilizar una sola canción para describir todo el espectro sonoro porque ayuda bastante en este aspecto aunque parezca que sea una canción que podría ser mejor evaluar graves podemos evaluar todo y ya vamos a ver por qué pero bueno antes de describir frecuencia por frecuencia vamos a ver el aspecto general del audífono tenemos aquí un auricular con un aspecto cálido cálido que incluso tiene cierto grado de oscuridad se percibe con cierto velo en todas las frecuencias como si algo estuviera cubriendo todas las frecuencias entonces es una tonalidad un tanto extraña una cosa más irónica de este audífono la marca dentro de la página oficial del insul comenta que es un auricular con un adecuado balance tonal un nivel de coherencia adecuado por tener un solo driver obviamente como le mencioné de tipo dinámico lo cual no lo veo así no veo que sea un auricular con un adecuado balance tonal con coherencia y con naturalidad no de hecho tenemos una tonalidad bastante aberrante no un desastre pero si aberrante y sobre todo dentro de lo que vamos a ver en las frecuencias medias bueno creo que todas las frecuencias tienen un punto muy raro en particular que vamos a ver poco a poco el soundstage que tenemos aquí es relativamente un poco mayor al promedio es una escucha lineal tiene cierto nivel de profundidad lo cual podría hacerlo destacar de no ser por el sebanance tonal que llega a ser un tanto extraño y ya lo vamos a ver más adelante la imagen es buena no es precisa pero tampoco deja de ver o llega a ser anormal en este sentido no creo que lo hace bastante bien ahora lo sometí a burning al momento de escucharlo por vez primera dije ok hay algo muy raro aquí que no me agrada del todo pero bueno vamos a darle su tiempo de quemado 80 horas y obviamente fue un proceso que estuve evaluando constantemente y no no cambia así que tampoco te desgastes en ese sentido en hacerle borde en este auricular créeme no va a cambiar ni para bien ni para mal no cambia ahora uno de los aspectos muy curiosos aquí es que si bien es un audífono que como comenté tiene un soundstage considerablemente bueno un poco mayor al promedio en este sentido se percibe una forma lineal si con buena profundidad pero no algo más destacable en este aspecto auriculares de menor precio podemos tener un mejor comportamiento en este sentido ahora sí la canción con la cual vamos a describir este audífono es blinding lights de the weekend y si como mencioné puede ser una canción que tal vez podríamos enfocarnos más dentro de las frecuencias graves pero créanme podemos volar todo el espectro sonoro tratándose de los bajos es un auricular que tiene un realce considerable en graves pero ese realce resulta un tanto extraño no creo que sea un realce para poder satisfacer completamente un basshead pero si es un realce que se nota considerablemente alzado no obstante es un bajo que no tiene contundencia se siente un tanto hueco es un bajo que curiosamente a pesar de esa ganancia no expresa una energía considerable o no expresa una energía mayor y además es un bajo que aunque está alzado no tiene un cuerpo definido no sé me resulta muy extraño poder escuchar algo así no sé si es la cavidad de la forma en como se tiene alojado este audífono o por la construcción pero ese bajo no tiene esa contundencia que podría dar un auricular de incluso menor precio basehead en pedernidos no creo que sea un auricular que les guste basehead que ya tengan un poco más educado su oído para escuchar a las demás frecuencias de forma adecuada no creo que tampoco les llegue a agradar ni tampoco alguna persona que pueda ya percibir o pueda degustar más un perfil un poco más lineal ese bajo resulta un tanto extraño en la forma en cómo se expresa y no sé vuelvo a insistir no sé si sea por la cavidad o por el tipo de recubrimiento que tiene el propio driver el sub bajo se comporta de forma adecuada muy madura no es un retumbe considerable de hecho creo que trabaja de forma rápida y eso ayuda a que no ensucia las demás frecuencias pero creo que tampoco tiene la necesidad de ensuciarlas porque ya en sí las demás frecuencias tienen ese cierto nivel de velo la transición que ocurre debajos a medios también es un tanto aberrante no lo siento no lo percibo que sea muy bien articulada los medios si bien tienen buen detalle o macro contraste ocurre una situación muy similar si bien llegan a tener cierta cantidad de aire eso también se ve opacado por ese velo a nivel general que no llega a ser que el audífono se exprese con mayor libertad y sobre todo con mayor soltura si guitarras se escuchan con detalle también instrumentos de viento pero no es un detalle que llega a resultar tan agradable precisamente por esa zona que se está opacando por una situación que es difícil de describir y otro punto importante los medios saltos llegan a resultar no enfáticos pero llegan a tener un cuerpo distinto al resto de las demás frecuencias del audífono y eso provoca que no llegue a ser lo suficientemente coherente blinding lights ya había mencionado que es una canción que se evalúa mucho el bajo por ese golpe y ese golpe no lo tenemos con una adecuada contundencia pero también evaluamos el golpe de algunas zonas en donde se expresan más en medios altos y aquí resultan si bien no incisivos muy raros de escuchar y tal vez una persona que sea muy sensible en esas frecuencias es decir de aquellas que vayan entre los 3 4 y 5 kilohertz tal vez no le vaya a agradar insisto no porque sean tan elevadas sino simplemente no llegan a tener una tonalidad adecuada natural y sobre todo que llegue a ser un poco noble con el oído es raro que esa canción de blinding lights llega a expresar cierta sibilancia salvo que el audífono en esa zona no esté bien trabajado y lamentablemente es lo que ocurre con los sensible sobre los agudos tenemos agudos que llegan a tener justamente este mismo error al momento de tener ese velo general son agudos que si se perciben pero no llegan a percibirse con suficiente soltura con cristalinidad o sobre todo con ese cómo lo podemos llamar con ese brillo característico en muy buena forma que pueden expresar otros audífonos ya tenemos otros audífonos de este mismo precio incluso de un menor precio los cuales expresan agudos más detallados más refinados y no si ser perfectos si hacen un mejor trabajo que este audífono y sobre todo porque se describe cierto rollo a nivel de las frecuencias agudas que ya genera que tampoco llegue a tener una expresión adecuada si puedo clasificar ese audífono con una firma sería con una firma en u pero una firma en u muy aberrante muy extraña por todas estas características que hablé en este momento entonces esto refleja que no porque sea un auricular en v en otros casos es un mal audífono y que un auricular en u sea un excelente audífono no hay auriculares en u que llegan a tener un sonido en general muy extraño también por eso mismo no solamente hay que basarnos en cuanto a la gráfica de la respuesta de frecuencia sino en la forma en cómo lo estamos escuchando bien en este sentido qué es lo que podemos decir en cuanto al posicionamiento en mi top personal y sobre todo para tener a reflexión lo que podemos obtener con este audífono bueno primero vamos a ver el listado una de las situaciones muy curiosas con este audífono es que intentamos defenderlo de una u otra forma y creo que no se ayuda a sí mismo en cuanto a su construcción en cuanto a su sonido en cuanto a que a pesar de ponerlo con distintas fuentes en todos los dabs que tengo incluso en amplificadores no llega a expresar alguna mejora no lo hace un desastre no lo puedo catalogar en ese sentido en esta forma pero creo que tampoco se salvaría con la expresión de por el precio no podemos usarlo no al contrario creo que por el precio lo podemos juzgar y lo podemos juzgar de una forma muy evidente porque 50 dólares ya hemos tenido auriculares incluso dentro de la misma marca que resultan mejores tanto así que incluso triple win melee a mi gusto me agradaría bastante más que los sensible tampoco podríamos defenderlo diciendo es que tal vez no es su perfil del ser versátil ya he escuchado auriculares que tampoco son tan versátil y sobre todo en ese sentido no se adaptan tanto a las demás géneros y aún así tiene una mejor calidad sonora que este audífono insisto desastre no es pero para mí es un intento de la marca como para tratar de mantenerse relevante con modelo tras modelo tras modelo y que al final de cuentas los modelos no lleguen a algo relevante o algo completamente diferente y si muchos vieron por allá que por ahí tengo un auricular el cual siempre es como que la meta seguir a ver que chai fai puede superar esos audífonos que sinceramente no los tengo en buena estima dos meses ray solo habla quienes y no criticó quienes les agrade pero es eso y de repente llega un chai fai el cual resulta bastante mejor en tonalidad en nivel de detalle en coherencia o sobre todo en calidad sonora en general bueno triple win sensible no lo hizo así que hurra por el mes de ray solo tenemos un chai fai el cual no logró superarte bien amigos pues esto es todo por este vídeo de verdad espero que esto sirva de reflexión en general porque insisto las marcas sacan y sacan auriculares pero cuáles de estos realmente están haciendo algo más y sobre todo cuáles de estos están haciendo algo que haga que tu dinero realmente valga la pena que tu inversión realmente valga la pena creo que no es así y créanme amigos yo he sido muy partidario de algunos auriculares de menor precio los defiendo por x o y razón aquí creo que no es el caso amigos sinceramente creo que no lo es y si pude haber destacado la presencia del case pero este case lo puedes conseguir en cualquier otra tienda sin el nombre de la marca y ya puedes guardar ahí tus auriculares tu dap o lo que puedas tener entonces insisto creo que es la reflexión que podemos tener auriculares muchos muchos de estos van a estar yendo y viniendo vale la pena conseguirlos todos no no lo vale no lo ni siquiera en un grado de coleccionismo tratándose del sensible en fin es un auricular que no puedo recomendar por esta misma razón habrá quien tal vez si le guste si ocurre así dímelo en la caja de comentarios pero a mí lo personal no es un audífono que yo pueda recomendar por esta razón bien amigos ahora sí eso es todo por este vídeo muchas gracias por su apoyo gracias por sus comentarios tardo en responder tengo muchas actividades por realizar pero procuro hacerlo en lo en lo mayor posible nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y hasta pronto